Hoy dar inicio a esta actividad que se inicia a través del trabajo que viene desarrollando esta comisión, este grupo de personas que integran esta Liga Infantil de Fútbol. Esta Liga Infantil de Fútbol que, como decía recién el profesor, se inició el año pasado y que estamos también junto a ellos desde el municipio, trabajando y ayudándolos en todo lo que está a nuestro alcance. Hoy, días pasados estuvieron presentes en la municipalidad y me hacían ver las necesidades que tenían para poder dar inicio a esta actividad y comenzar a este torneo de actividades que tienen prevista para este año. Es así que les quiero informar a todos que desde la municipalidad estamos trabajando, estamos ayudándolos, comprometidos desde el gobierno municipal, a seguir ayudándolos y apoyándolos. Varias necesidades que tienen, entre esas necesidades más importantes que nos pedían, disponer de arcos. Hoy vemos los arcos que tienen acá, que son del municipio y que están en comodato y a disposición de la escuela, de la Liga. Y a su vez también el compromiso de estamos trabajando para que la próxima semana, a Dios mediante, le estemos ya dando inicio a la construcción de dos arcos más, de dos pares de arcos más, o sea, en definitiva, cuatro arcos para que puedan los chicos jugar en distintas canchas que están también desde el municipio trabajándose y manteniéndole, haciéndose el mantenimiento que corresponde, como en esta instalación donde estamos hoy nosotros. El municipio es el que hace la limpieza, el municipio que hace el desmalezamiento y es el que mantiene el espacio verde, como así también las iluminaciones de la cancha. También hoy vamos a pedido de la comisión, me decían que necesitaban también pelotas, le vamos a hacer entrega de las pelotas que para cada uno de los equipos, cuatro pelotas para cada uno de los equipos y a su vez también la indumentaria deportiva para cada uno de los equipos que integran cada uno de estos equipos, son siete equipos. Es una alegría que podamos compartir esta fiesta deportiva, esta noche acá en el Club Campo Durán. Que se pueda organizar en Aguaray este tipo de eventos nos tiene que llenar de orgullo porque es el trabajo de mucha gente, es mucha gente que pone su tiempo para poder entrenar a los chicos, para poder acompañar a los profesores y para poder organizar este tipo de partidos. Lo que le faltaba a Aguaray era competencia deportiva y creo que con el primer torneo que tuvimos pudimos mejorar un montón. La idea es que sigamos mejorando y que todos apostemos al mismo objetivo, que los chicos jueguen al fútbol.